Buen día Buenas ¿Cómo están? Acá estamos Intentando entrar en calor Tratando, tratando Igual hoy me fijé La temperatura no era tan baja como ayer No sé, 5 grados No sé, yo cuando salí de casa había 4 En el correr del día Si sale el sol, capaz que luna dejas ¿Vecís? No sé, capaz que salió Y acá no se ve Buenas, ¿cómo andan? Pero qué bien, ¿eh? Ahora cuando se vayan conectando ahí Nos van diciendo por favor si se escucha y si se ve bien Si me ven derecha Porque me ha puesto toda la torcida Iba a arrancar toda Yo estoy sentada derecha, pero bueno Y yo le digo, estás torcida Buenos días, muy bien, qué bueno Se alegra Qué bueno que hayan por ahí Que el frío los trate bien Papá, si hay mucha gente que está de vacaciones Que se toma licencia Para estar con los niños Los peques Se ve y se escucha perfecto Bien, espectacular Buenos días, bendiciones Muchas gracias, buen día Buen día Pero qué maravilla, ¿eh? Toda esta gente está de vacaciones O se hicieron un lugarcito para Si se escucha y se ve excelente Buenísimo Perfecto, muy bien Bueno, les voy a empezar a contar entonces, Leti Dale, genial Lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a, dice Crear nosotras un abridor de botellas ¿Está? Entonces, este Vamos a usar una pedala Vamos a usar un cajoncito Vamos a usar el abridor Y vamos a crear nuestro abridor de botellas Que lo formamos con Aquella pegana que está allá Que Leti me va a alcanzar Que tengo Igual ponela para abajo la lámina Así Ahí va Ya tengo una lámina Que ya empecé a pegar ¿Está? Porque así no demoraba Con el tema del secado Porque les quiero contar Qué producto usé Siempre usamos Modposh Para hacer el decoupage En este caso Pero hoy decidimos usar otro producto Para que ustedes vean también La facilidad que les da Un adhesivo de punto TAC Un multipropósito Cuando tengo una lámina Muy grande para pegar Porque lo puedo hacer perfectamente Con el Modposh Si algunas lo vieron Y si no lo pueden ver Cuando hicimos el paragüero Para acá, para local Era toda una franja muy grande La que había que pegar Entonces la fuimos pegando Por sectores con un Modposh O sea Lo pueden hacer perfectamente Con el Modposh Pero hoy también queríamos Mostrarles otra posibilidad Y lo que usamos es El producto Gilding De Folkart Que es un adhesivo Para el dorado a la hoja Que a su vez Al ser multipropósito No sirve como Cualquier pegamento Multipropósito Así que usamos este Que lo aplicamos con pincel Es un producto al agua Entonces no nos dejan Los pinceles duros No nos estropean Los pinceles Nada Y lo aplicamos con pincel Y lo dejamos llegar A su punto mordiente O sea que cuando está seco Yo lo toco Y me queda pegado el dedo Pero no me queda producto Entonces eso significa Que mi pegamento Ya llegó a su punto TAC Para poder adherir la lámina Como ven acá Yo ya empecé A pegarle la parte de abajo Y ahora Simplemente Como este producto Ya llegó a su punto TAC Lo que hago es Bajarla Este producto Lo que me permite Es que yo pueda levantar Y volver a bajar mi lámina Eso está genial Eso está muy bueno Porque a veces De guardar las láminas Como caen Como hacemos Se nos arruga mucho Entonces Ahí Me permite Este producto Levantar Y volver A ubicar mi lámina En el lugar correcto Esto igual Que con cualquier Découpage Agarro una bolsita De nylon Le hago presión Vieron que rápido Y que fácil Se pega con este producto También Esta lámina de seda Es la del código Vamos a decir La TAP7 Mirá Acá la tengo por partes Porque ya la corté Está muy buena Ahora acá tengo Otra parte más Vienen cuatro Ahí va Cuatro tramos Esta es otra Y la que estamos usando Ahora Esta es otra Y esta también Que está re buena Con el mostachino Termine de pegar bien Ya se la mostramos Para que vean Cuál es la cuarta Esta está preciosa La verdad Esperen que estoy Acá está la otra TAP7 Les voy a Por si quieren sacarle captura Ahí se los dejo Ese es el código TAP7 Igual de esto Van a tener un kit de arte En arteencasa.com.uy Les vamos a dejar el kit Con todos los materiales Para que se animen Lo hagan Y no tengan que andar Buscando los productos En la web Ya tienen ahí el kit Encuentran todo de una Ahí va Y se llevan los productos Que quieren El que ya tiene el pegamento No lleva el pegamento O sea, desclickean Y cliquean el producto Que quieran Dentro de lo que tiene el kit Ahora vamos a agarrar Una lijita Ay, gracias Buen día chicas Que lindo verlas en vivo Buen día Acá con una lijita Vamos a retirar el exceso Y ya se los vamos a acercar Con Leti Para que vean Lo perfecto que quedó Más o menos Cuánto demora En llegar al punto mordiente Eso depende mucho Del clima Si es un día De mucha humedad Si es un día seco Este llega bastante rápido Como todos los que son Al agua Llegan bastante rápido A su punto mordiente Y si no se puede Acelerar perfectamente No hay ningún problema Yo lo aceleré Con el secador Con la pistola de calor Pero los días de humedad Tengan en cuenta Que todo demora Como un poco más Bien Mirá por ahí Un saludo a Ale Sandes ¿Cómo andás Ale? ¿Cómo estás? Qué lindo Desde la vecina Orilla Miren qué bueno que queda Queda Mirá pero sin ninguna arruga Perfecta Y es una lámina Bastante grande Claro Por eso mismo Es una madera Bastante grande Está bueno Cuando pegamos Una lámina tan grande Usar un adhesivo Multipropósito Por el hecho De que nos facilita De que la lámina Nos quede Más perfecta todavía No quiere decir Que yo esto No lo pueda lograr Con el Mod Podge También lo puedo lograr Solo que tengo que ir Más por partes En vez de poner El pegamento En todo el sector Porque si yo lo puse En todo el sector Cuando llego acá abajo El Mod Podge Se me empezó a secar Y acá arriba Puede que no me quede Bien pegada la lámina Tengo que trabajar rápido Ser rápida Para que no se me seque El producto En este caso Con el El Gilding Este Fue un segundo Un segundito Y quedó perfecto Punto Y pegan y despegan Y listo Esto es una peana De las que hay abajo En diferentes formas Y tamaños Que como ven Tiene tanto Para ser usada así ¿Por qué? Uy que para esta está buena Esto Miren Si yo quiero hacer Como un percherito Con esta lámina Me queda perfecta También en esta peana Me hago un perchero Con esta parte De la lámina Que está divina Y si no Tengo para colgarla así Ven que trae Para un lado Una orientación O la otra Tengo para colocarla así Entonces ¿Qué dijimos? Bueno Tenemos esto Y fuimos Entre todas Las miles de piezas De madera que hay Y encontramos Este cajoncito Entonces dijimos Miren El cajoncito Lo vamos a poner ahí Perfecto Ahí se ve Leti Sí Por ahí justo Preguntaban ¿Qué estábamos haciendo? Así que bárbaro Bien Un abridor Vamos a poner Nuestro cajoncito Por acá Y yo no veo Leti No pero igual Ponelo de costado Si querés Así lo ves Y de acá se ve Bueno Ahí Después vamos a pegar esto Calza justito La botella Queda perfecto Entonces tenemos Un abridor Que formamos nosotras Con tres Piezas distintas De estos abridores Hay en diferentes tamaños Y diferentes formas Esto por supuesto Una vez que esté Súper seco Yo ya le pinté La parte de atrás Con el color Que ahora vamos a seguir trabajando Uno de los colores Con los que vamos a seguir trabajando Y después obviamente También voy a pintar el bordecito Y como paso final En este caso Voy a usar Este mod posh El super mate Porque es una pieza Que estoy haciendo Rústica ¿Está? Como voy a usar acrílicos Que son mates Y mi lámina Lo amerita No le voy a dar brillo Y voy a usar Este mod posh Que la que ya tenga el mod posh Pega también directo La lámina Claro Por supuesto Pero bueno Después de ver Con qué facilidad No tiene la facilidad Que te queda Con el gilding Queda espectacular Con el gilding Así que bueno Esto va a ser Para terminar Mi proyecto ahí ¿Qué le hice al cajoncito? Al cajoncito Le hice Un decapado En el cual usé El taco decapador Voy a usar Primero El marrón Que se llama Marrón real Está medio Gastadito Pero Creo que ahí Se lee Se lee Es de taller Sí Es de taller Marrón real Yo le digo a Betty Y le repito Es del taller Yo sufro Con esos dar Me dan Ya se brota ¿Qué le di de base A mi cajón? Después de haberle dado El gesso Como base Lo que hice Fue pintarlo Con el blanco caliente Que saben que a mí Me encanta Porque lo usamos muchísimo Es Súper cálido El color 6.49 Es el código Eso Cuando no quiero algo Extremadamente blanco Me encanta Entonces Di plenos Con el blanco caliente Adentro Y los gastaditos Que vamos a hacer ahora Usé El hierro forjado Que es un color precioso Que después Les voy a hacer Unas fotitos Aunque sea Para que Betty Le suba Con la diferencia Que tiene con el negro Porque ustedes Lo ven así Y dicen Es negro No No es negro Es un gris Súper oscuro Que sí se nota La diferencia Con el negro Y como El que yo tengo Acá En la lámina No es ese negro Súper fuerte Que nosotros Tenemos en los acrílicos Dijimos El hierro forjado Es perfecto ¿Está? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Trabajar En el cajón Una técnica muy sencilla Para poder terminarlo Lo primero que voy a hacer Es usar entonces El marrón real Que voy a poner Un poquito por acá Por la bandeja ¿Vamos bien? ¿Surgió alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que ahí Estamos contestando Bien Uy Betty Dejaste todo eso La cámara se me quiere ir a pasear Vamos a agarrar El taco Y lo vamos a pintar Con este marrón Coloquen una capa Fina De productos ¿Por qué? Pues yo tengo una pieza fina Una pieza chica Perdón Y no quiero Un decapado Extremadamente Grande Porque si no Yo paso el taco Una vez Y me queda un decapado Muy marcado Entonces Es una capa fina De producto Pinto el taco Y luego lo apoyo Y lo paso así Miren que divino Que queda Me encanta Como unos toques Ahí está Porque todavía Tenemos para hacerle Otro Otro trabajo más Entonces No queremos Que nuestro decapado Sea súper grande Ahí Hicimos de este lado Por ahí no me preguntaban Si estos acrílicos Sirven para pintar Esculturas Hechas en impresora 3D De resina O de plástico Bueno Si las repetí Porque me asusté Pensando que se me caía todo Si estos acrílicos Sirven para pintar Resina O O plástico Sirven para pintar Resina No hay ningún problema El plástico No El plástico Lo que tenés que hacer Primero es Trabajarlo con Una pintura A la tiza Para generar El mordiente Y después Podés trabajar Con los acrílicos Sin problema Yo me iría Directo A los multisurfes Y si no Lo que te recomiendo Es que uses Directamente Las multisurfes Que se adhieren A cualquier superficie Sin necesidad De base previa Y tampoco De protección final Tenés como Las dos opciones Están las multisurfes Están las audor Que también tiene Como la misma característica Pero es para el exterior Y si no Trabajas con una chalk Y luego Trabajas con los acrílicos Común y corriente Pero directamente Sobre el plástico El acrílico Se va a salir Porque no genera El mordiente Que necesitamos Que por eso Lo generamos En una chalk O sea, no quieren por ahí Que la gente pinta Plástico con acrílico Claro, pero más tarde O más temprano Se va a salir Porque en realidad No genera el mordiente Quedaste allá arriba Pero es por una buena causa Bien Vamos a guardar El exceso de marrón Porque ya no lo necesitamos más Les voy a mostrar Cómo viene el acrílico Voy a secar esto En el transmite Y les muestra El multisurf Y viene así O sea, es un tarrito Igual que el acrílico común Pero es para múltiples superficies Como les decía Noe No precisan Ni sellador Ni barniz final Pintan directo con esto Y ya está Y no precisan nada más Tienen Un montón de colores Para elegir Hay como 60 tonos O más No me acuerdo Pero hay un montón Bien Así entonces Nos quedó el decapado Con el taco Eso ya está Ahora vamos a poner Un poco del color Hierro forjado Que les mostrábamos recién Y vamos a agarrar Un pincel Taponador Y unas toallitas de papel Les quedó clara La respuesta A la persona Que preguntó ¿Lo de plástico o de ti? A ver A ver si nos responde ahí Así nos quedamos tranquilas Que les sirvió la explicación Vamos a tomar Un pincel taponador Sí Muchas gracias por la info En estos días Estaré por la tienda Bueno Descargamos Un poco Ven la diferencia Que no es un negro Intenso Ahí se dan cuenta Que es Un gris Súper oscuro ¿Sí? Bien Luego que Retiré exceso De afuera Hacia adentro Miren ahí Lo pongo así Leti Dale Yo les hago un zoom De afuera Hacia adentro Empiezo A dar unas pinceladas Para que no me quede En todos lados Exactamente igual Ven Ahí hago un poco menos Hacentúo un poco más acá Y también Lo que hago Con el resto De pintura Es Envejecer Un poco más Por encima Del decapado Que recién hicimos Para bajarle Un poco La intensidad También Al marrón Ven Ahí Como en este Que ya queda Entonces yo puedo Volver a cargar Siempre voy De menos a más Porque prefiero Volver a cargar A que me quede Un manchón Por acá preguntan Si sirve El gris de paint Sí también Ven ahí Le paso un poco Por arriba del marrón Y ya lo envejecí más Para que me quede Como este Que teníamos acá Entonces ahora Vamos a hacer Este lado De la misma manera De afuera Hacia adentro Puedo acentuar Más las esquinas Vieron que queda Buenísimo Esta técnica Y este color Me encanta Me encanta Porque a veces El negro A mí me encanta El color negro Pero para algunos Trabajos Nos queda como Demasiado fuerte Entonces El hierro forjado Este Me encantó Bien fácil Bien rápido Y va re bien Con la lámina Queda bárbaro Con la lámina Muy buena Ahí Lesslie Si querés Girarlo Para que lo vean En los cuatro lados Vale Yo guardo El excedente De pintura Miren Se ve bien Se ve precioso Me encanta Perfecto Y pensar que era un cajoncito De medes Entonces Vamos a sacar Un poquitito Por las dudas Porque mi lámina Todavía no está Protegida Después busco El lado Que más me guste Como haya quedado Va a ser mi frente Que voy a parar Por lo menos Ahí Ahí va Después que esto Esté barnizado Que esté protegido Lo que voy a hacer Es ponerle los tornillitos ¿Quedó derecho? No Que es lo que está torcido Un poquito Ahí Ahí Apenas Ahí Se entiende igual Que queda buenísimo Esto va con los tornillitos Ya viene con los tornillitos El abridor Así que no hay problema Después nosotros Que yo tenga bien protegida La lámina Que ya esté terminada Le colocamos los tornillitos Y nos queda Un abridor Hermoso El cual Está buenísimo Porque vieron Que nosotros siempre Hacemos Lo voy a poner así Dale Siempre estamos Haciendo proyectos Para Para damas Por lo general Porque nos encanta Todo el robojo Porque todo Este se me va a ir Si lo pongo ahí Pero va a pasear Ahí Igual ahí se ve Quedó espectacular Un poquitito Lo vas a poder enfocar mejor Siempre estamos haciendo proyectos Más para Más femeninos Porque bueno Porque nos nace Pero Esta es una buena opción Para regalarles A los caballeros Me parece que queda Muy bueno Para colocar en una barbacoa Para poner cerca De un parrillero Queda genial Porque Abren la botellita Las tapitas caen En el cajón Y quedan Como unas reinas Con este regalo Así que no sé Si tienen alguna consulta Y muy fácil De hacer rápido Así que En menos de una tarde Se lo hace Y con poquitos materiales O sea Son dos piezas de madera Que Hay de diferentes tamaños Pueden hacerlo más grande Más chico Eso es como les guste a ustedes Yo elegí este tamaño Porque iba perfecta Con el tamaño de la lámina Después los abridores Vienen en otros En otros En otros modelos Y en otros colores También elegimos este Bien Bien envejecido Que después le hice Un poquitito de blanco Por arriba Como para Ah mirá Queda bueno Un poquitito al proyecto Ahí le hice un gastadito Con el blanco caliente Queda muy bueno Y ya está Solo nos queda Barnizarlo Y tenemos Una pieza súper linda Diferente Pronta para regalar ¿Surgió alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Qué les pareció? Cuéntenos A ver ¿Qué les pareció? Bien fácil Fácil, fácil Me gustó lo de la idea También de hacerlo Así alargadito Me encantó Esta parte de la lámina Queda muy bueno También me encanta Para hacer como un percherito Me encanta Muy bueno Y para protegerlo Lo protegen con el Modposh super matte El Modposh super matte Que ahora después Lo vamos a proteger todo Porque no tiene mucho sentido Ponerlo ahora Porque aparte Quiero pintarle los bordecitos Y todo Y después Proteger todo Hermoso y re fácil Bueno Muchas gracias ¿Cómo se llama la tabla? Es una peana Peana Miren se lo voy a dejar acá Es una peana Peana Igual de todas maneras Si la buscan en la web Ponen peanas O bases de madera No me acuerdo Como está en la web No Si ponen peana Le sale De todas maneras Les dejamos el link En stories Directo al kit De materiales Y si solo le falta la madera Solamente Solamente seleccionan La parte de la madera Y ya está Pero está bueno Si vienen personalmente Por el local Obviamente los chiquilines Van a saber Todos los chicos de venta Van a saber El vivo que hicimos Y los van a poder orientar Con qué Con qué comprar Exacto Gracias No de nada Gracias a ustedes Por estar del otro lado Bueno Entonces Si no hay preguntas Nos alegra mucho Que les haya gustado Esperemos que los que estén De vacaciones Estén disfrutando De sus vacaciones Sí Con sus niños Con los peques Leti está Chocha de la vida No, a mí por el bordo Está grande ya Es un tanto Mi vida Te porta bien Pero hay muchas opciones También hoy Para peques Sí, aparte Hay muchas cosas Para entretenernos Sí Muchas cosas Para entretenernos Así que bueno Nos estamos viendo El martes que viene Con otro proyecto Muchas gracias Por estar como siempre Así que si les genera Después alguna duda O alguna consulta Como siempre El vivo queda guardado Hermoso Gracias Nos dejan los comentarios Por ahí Gracias a ustedes Que pasen lindo Nos vemos Que pasen bien ¡Gracias por ver el video! Gracias.